Now you're for somebody I used to know Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es Titanfall Ya sabéis que dentro de lo que puedo intento subir toda la variedad posible al canal Para que cada cual tenga el contenido que más le guste O pueda, digamos, elegir entre todo lo que hay, aquello que quiera ver, ¿no? Yo sé que habrá gente a la que no le guste este título Pero habrán otros que sí, aquellos que sí que les guste y que les guste el vídeo Pues me gustaría que dejarais vuestro like para apoyar un poquito también la variedad que quiero ir subiendo, ¿vale? Es un juego que me hubiese gustado subirlo antes Pero que obviamente pues no podía hacerme con el juego Ya que priorizo otros y no puedo estar comprando absolutamente todo lo que veo De esta manera lo he encontrado en Origin dos días, el juego completo habilitado, ¿vale? Totalmente gratuito durante dos días Aquellos que os interese y queréis probarlo, pues sabéis que podéis entrar en Origin Y en el apartado de Freeplay, digamos, de juegos gratis o demás Encontraréis el Titanfall Es un juego que la verdad es que me gustaba y tenía ganas de subir Pero como digo, pues no he podido hacerlo anteriormente, ¿vale? Cogemos el fusilero y yo que sé, cogemos asalto mismo Puedo elegir ahora, ahora digamos que he desbloqueado el hecho de poder personalizar, entre comillas Pero prefiero hacerlo así para no perder tiempo Venga, salimos No soy ningún pro porque hoy es el primer día que juego Así que disculpadme si no soy una bestia parda Aunque vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos Madre mía, ¿cómo corremos, eh? Corremos como si nos persiguiera al mismo diablo, chaval Venga Uy, hay gente por aquí Hay gente por aquí ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Ha pasado algo? Uh, míralo, míralo, míralo ¡Muere, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a cagar con su vida Vale, damos la vueltecita Vamos a ver, subo por aquí y me cuelo Me cuelo, me cuelo, me cuelo Tengo a uno por aquí Ahí estamos Uno menos Uh, el otro está allí A ver si le consigo enchufar Vale, perfecto, muerto Uh, que pillo, uh, que pillo, uh, que pillo Muy bien, muy bien Estamos haciendo bien, estamos haciendo bien Uf Vale, vale, vale Uy, hostia, chaval Me ha asustado, me ha asustado Ese hombre me ha asustado Es un compañero No hay que preocuparse Vale, tengo uno detrás Tengo uno por aquí ¿Dónde está? Si te estoy viendo Vale, no está, no está, no está Bajamos y vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Tututututu Tutututu Tutututu Veo balas Llover Uh, uh Vale Muerto, chaval Uy, cómo estamos, eh Estoy con la pete ¡Eh! No, 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 no Ahí estamos Granadita Uh, uh Por favor, estoy que me salgo Tenéis que reconocerlo, eh Para ser el primer día Madre mía, chaval Venga ¿Dónde va este hombre? ¿Qué haces ahí, tío? Ahí plantado Venga, hombre, acuéstate un rato Vale Eh, que pillo, que pillo, que pillo mucho Que pillo mucho No, 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 no Bah, me han matado Bueno, no pasa nada, eh Joder De verdad es que Hemos hecho ahí una buena Morir teníamos que morir Con eso ya cuento Pero hemos matado A unos cuantos antes de morir Vale Míralo, míralo, míralo ¿Dónde va? Ostras Vaya, vaya Uf Ah, tiene la pistola marcadora Esta pistola Eh, digamos que marca los objetivos Automáticamente Y, eh, cuando tú disparas Pues directamente da Da los objetivos sin que necesite de apuntar Cosa que, pues, está muy bien No sé cómo conseguirla aún No lo he mirado Vale Lo que pasa es que tarda un rato En reconocer los objetivos Y en ese momento, pues Puedes pillar cacho Uuuu Lleven balas, llueven balas Vale, por aquí Uuuu Comeos eso Comeos eso Vale, vale, vale Ahí lo tengo Ha pillado, ha pillado, ha pillado Tiene que reconocerlo A ver Me asumo por este lado ¿Dónde está? Si estás ahí enfrente ¿Qué haces ahí apalancado, tío? ¿Vale? Muy bien Muy bien ¿Quién qué? Uh, hay una torreta ahí Hay una torreta Hay una aquí Tanteándome ¿Vale? No, 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 no Vale, 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 vale No sé si le he matado yo O le ha matado el compañero Pero Al fin y al cabo Ahí hay una torreta Vale Hacemos así Tú que pille, chaval Que pille la torreta esa Vamos Venga Me enchufamos otra vez Enchufo Toma, cómete eso Guapetón ¿Qué? Te está doliendo Dime la verdad Te está doliendo ¿Vale? Estoy, voy a pillar, eh Sé que voy a morir Pero Tengo que intentar cargarme a eso Uh Vale, vale Le voy dando, le voy dando Me apunta, me apunta, me apunta Ahí ¡Pum! Que me la cargo, que me la cargo Me la, madre mía La he destrozado, la he destrozado ¡Jo! Chicos Podéis iros a casa Ya me quedo yo, eh No os preocupéis Ya me la hago yo todo Venga Vamos a ver Voltecita La verdad es que tenía muchas ganas Como digo De jugar este juego Uh, estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando Uh Vale, vale ¿Ha muerto, ha muerto o no ha muerto? ¿Qué se hace? Uh, se ha hecho invisible Vale, es verdad Que me puedo hacer invisible también Aún no lo he hecho La verdad Es que te, te, te Te pones aquí Vamos Nervioso con todo y Pero vamos Que, 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 que Que, que, que Estoy viendo objetivos Por allí Y, delante de mi cara Delante de mi cara No, 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 no Ostras, me ha saltado ahí Con parecía Spiderman A ver Empezamos Bueno, vamos muy bien, eh Te doy que decir que vamos Muy bien Estamos haciendo Una muy buena media Vale Vamos a desplegar el titán Ahí estamos Lo desplego Y quiero ver como cae Wow Wow Madre mía Es que es impresionante, eh Venga, nos montamos encima del titán Y vamos a ver Que podemos hacer Con este bicho Venga Tenemos aquí unos cuantos objetivos Vamos para allí A ver si vemos algo Y ahí tengo uno Vale, vale, vale Ah, no, 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 no Es compi, es compi, es compi Puedo que me pongo nervioso Vale Aquí no hay nadie Aquí sí que veo gente Uh, este titán El compañero está Vale, vale, vale Ostras Pillo, 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 pillo Uh, evasión aquí Evasión Vale, ese es nuestro Enchufale, enchufale, enchufale Enchufale Madre mía Ah, no, no, no Que es compañero Madre mía No sé ni a quién disparo ¿Sabes? Te lo puedes creer Vale, nos vamos por aquí Vamos a ver Es que me cuesta Me cuesta ir a reconocerlos La verdad es que Como os digo Es súper caótico Eh, ¿dónde va? Que te he fichado Compañero Vale Por aquí tiene que haber Seguro más gente Sí, 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 sí Al igual Al igual Uh ¿Enchufamos? Vale, vale, vale Le he enchufado Le he enchufado ahí Bastante bien Vamos Que pille, que pille, que pille Que pille Vamos, vamos Vamos Círate el disparo Potente ¿Cómo está pillando? No sabe ni por dónde Le llueven ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Uh, que se escapa Que se escapa Que pille Vamos Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo No me lo he cargado ¿En serio? Sí, 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 sí Yo creo que sí Vale Otro más Esto está lleno de titanes, eh Estoy pillando mucho Estoy pillando mucho Iyección Salgo de aquí que pillo Uh Vale Vale Ostras Ah, no, eso es compi Es compi, es compi Vale, revisamos por aquí ¿Cómo está esto? Por este lado nadie Por aquí Por detrás mío Me cago No lo he visto, eh Ni lo he visto Muy bien Oye, yo creo que estamos Estamos dándolo todo, eh No sé si ganaremos 250-265 Vamos Pues creo que perdemos Creo que perdemos Pero no vamos nada mal, eh ¿Vale? Muero Muero Pero a ti te intento enchufar Antes de morir Ahí estamos Ahí estamos Saltamos por aquí Venga Venga Que le doy Toma otra ¡Bum! Me acabo de cargar al titán ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Loco Dímelo Vale, seguimos por aquí Creo que está todo bastante bien Uh, hemos terminado Se acabó Sube a la nave ¿Dónde está la nave? No, ahí me matan justo ahora En serio ¿Dónde está la nave? Vale, hemos terminado Me han matado Al final Pero hemos hecho Yo creo que una Muy buena partida, eh Yo creo que sí No sé cómo habremos quedado La verdad Pero ¿Y cuántas muertes habré hecho? Buah, en los escenarios La verdad es que están Muy currados Eh, como digo Tenía muchas ganas De jugarlo De probarlo Y Y lo he cogido con muchas ganas La verdad es que Eh, jugarlo Es mucho mejor que Que digamos Eh, verlo Y guiarte, ¿no? Por el hecho de verlo Por eso aquellos que Que os apetezca O os pique un poquito Pues sabéis que podéis bajaros Lo de Origin Y jugarlo Sin ningún problema Vale, ahí se escapa el equipo Y termino la partida Que escenarios más bonitos, eh De verdad Está muy bien hecho Y el tema de los titanis Y todo Buah, es una pasada Es una pasada Buah Vamos a ver Cómo ha quedado esto Bueno Supuestamente he quedado De El penúltimo Pero Tampoco me fío mucho Porque hemos matado 12 de infantería Me he cargado a un titán Un titán solo, en serio Y Dos Eh Pilotos No ha estado mal Para ser el primer día Antes he hecho partidas mejores La verdad Pero bueno Oye A la hora de grabar Esto sale como sale Así que Creo que voy a dejar aquí Este primer contacto Con Titanfall Espero que os haya gustado mucho Y que podáis apoyar Pues dejando vuestro like Y vuestro comentario En el vídeo Y si Y si veis que Oye Que estáis Que venís arriba Pues ya lo compartí De paso Un besote Muy grande Y Subiré algún que otro más Seguramente Subiré algún vídeo más De Titanfall Pero bueno Será poquita cosa Simplemente pues Para introducir un poquito De variedad ¿No? Y iré mirando también Otro tipo de juegos Para que haya un poquito De todo en el canal Y así pues Oye No sé Una manera de que De que tengáis Más cositas que ver Un besote Muy grande Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta pronto Chao 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 Gracias.